la cuarta de la serie que hemos desarrollado ya por varios meses. El tema de hoy que vamos a discutir con nuestros invitados internos y externos con lujo es inclusión laboral, inmigración, nuevas oportunidades para incrementar la productividad. Hemos discutido muchos temas en esta serie de seminarios, entre ellos sostenibilidad, resiliencia, política de desarrollo productivo, promoción de talento y como se los dije, creo que la vez pasada o anterior, nuestro objetivo es poder generar un espacio de diálogo colectivo, de diálogo entre los laterales, de diálogo con la academia, con el sector privado y creo que lo hemos logrado. Creo que esa discusión en la que podemos traer a la mesa una conversación, si ustedes tenemos honestos, sobre los retos que podríamos enfrentarlos en un diálogo compartido. Aprovecho para agradecer también a la Secretaría de Hacienda con la que hemos llevado una coordinación magnífica para llevar a cabo esta agenda de seminarios y creo que la conversación ha sido útil tanto para ustedes, como para nosotros, Banco, y ustedes como audiencia. Agradezco también a las personas que tenemos conectadas y que nos han acompañado permanentemente en nuestra serie de seminarios. Con esta edición del día de hoy vamos a poner una pausa y no quiero decir terminar, sino que ponemos una pausa a la serie de los seminarios. El equipo volverá en agosto con una nueva agenda, con una nueva serie de distribuciones que esperamos sea de este interés y que nutre y continúe nutriendo este diálogo que hemos desarrollado. De parte del Banco, queremos agradecer a todos los invitados que nos han acompañado tanto en audiencia como en las presentaciones, a gente de Banco Mundial, de ONU Amica, de ANUD, de la IOC, de la CEPAL y del Técnico Monterrey para nos dar al punto. Arluno, este es nuestro socio y aliado. Hoy vamos a jugar un poquito más tarde, pero Agustín va a empezar el diálogo y la moderación de la conversación del día de hoy. Así que nos vemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gloria. Yo soy Agustín Quiripo, economista acá del BID y uno de los organizadores de esta serie de seminarios. Continuando lo que presentó Gloria, en las sesiones anteriores del seminario hablamos de productividad y qué tipo de cosas había que prestar la atención para estar al tanto y eventualmente corregir la tendencia de productividad en una economía como la de México. Pero lo que decimos acá tenemos la esperanza de que valga para el resto de la región también. Ahora, en esa sesión nos enfocamos más en cosas, en inversiones, en la parte más física de la productividad. Y en esta sesión vamos a concentrarnos en cuestiones que van a ver son mucho más humanas y hablan también de cosas como migración, que es un fenómeno importante para la región, para México y para los vecinos. De algunas formas específicas que toma el tránsito de personas, específicamente sobre las problemáticas de refugiados y cómo se incorporan o no a una economía, ya sea de paso o como. Y también vamos a prestar atención a las consecuencias que tienen desastres naturales en el país y por extensión en otros países de la región. Y también vamos a darle en todo esto una perspectiva de género. Y vamos a cerrar la sesión con cosas específicas sobre perspectiva de género. Entonces espero que pasar este cambio de sesiones en donde hablamos más de cosas a una sesión en donde hablamos más de personas sea de su interés. Entonces para dar comienzo a las sesiones de hoy, le voy a cerrar la palabra a Giovanni Lestri, que es el representante en México del alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas. O hay un orden de palabras que ustedes han dicho, ¿no? En español está bien así. Acnur es en inglés el fascista. Ok. Con ustedes, Giovanni Lestri, si querés puedes pararte acá para tener una mejor visión de todo. Pues muchas gracias, Agustín, y muchas gracias al banco. Y me gusta mucho poder abrir esa sesión que enfoca más a las personas y no a las cosas. Y creo que es importante para nosotros empezar con un punto, que la movilidad humana, que es más allá de la migración, es la movilidad humana, la mezcla entre personas que migran y personas refugiadas, son obligadas a moverse como una oportunidad y no solamente como muchas veces se ve como un desafío. Escuchamos muchísimo hablar, por ejemplo, de la influencia que tiene en el marco electoral, sobre todo las elecciones en el país vecino, en el país del norte, en pocos meses, cuánto el tema de los desafíos de la movilidad humana son un tema electoral. Pero he visto siempre, las transformo muy a menudo como un tema negativo, un tema que hay que intentar o que corregir o que controlar o que manejar. Yo quisiera en estos minutos que tengo intentar dar un poco una otra perspectiva de cómo la movilidad humana puede hacer, y en este caso, para un país como México, la oportunidad. Entonces, podemos pasar a la primera. Bueno, rápidamente, el término de tendencia de personas que han solicitado asilo en México, vemos cómo los números han crecido de una manera casi exponencial. México se ha posicionado en los últimos años siempre entre los cinco países al mundo con más solicitud de asilo. Y en tres palabras, le diré un poco cuál es nuestra lectura de por qué. Respuesta uno, variable uno, hay mucha más gente que necesita protección. Hace unos años se decía que era el norte de Centroamérica. El famoso, no lo llamamos más así, pero el triángulo norte, Salvador de locuras y Guatemala. Ahora vemos cuántos países se han sumado a los países de los cuales las personas llegan a México viviendo protección y con esa protección. Podemos poner países como Haití, países como Venezuela, Nicaragua, y podemos mirar varios, varios países que se han sumado. Pero vemos también que las personas no llegan a México desde Guatemala, en su mayoría, solamente de esta región, sino también de otros continentes. Entonces, una movilidad humana y sobre todo una necesidad de protección que ha aumentado. La segunda, creo que México se ha vuelto un país más capaz de procesar, adjudicar e integrar personales. Que supongo el foco de esta intervención. Entonces, un país que tiene más capacidades. Ustedes lo saben mucho que yo, pero quiero solamente mostrar algunos datos. México, creo que dependiendo de con quién hablamos, está seguramente entre la 12a y la 14a de economía al mundo. Creo que ahora podemos concordar probablemente en la 12a de economía al mundo. Un país de más de 130 millones de habitantes. El décimo país del mundo como población. Estamos hablando de un país muy grande. Y un país que, eso no lo digo yo, como lo dijo el Fondo Monetario Internacional en su informe del año pasado, en el informe del artículo 4, que con el Nier Showing y este incremento de presencia de empresas en México, uno de los temas más complicados en términos de impedimento al crecimiento era la falta de mano de obra. Y ahí empezó a poner algunos elementos donde podemos ver con esta movilidad humana que ha aumentado, puede tal vez encontrar en México una necesidad. Y aquí dos necesidades que se encuentran y que se vuelven una oportunidad. La tercera variable, creo que es una variable también importante, es que para muchas personas en movilidad y personas que necesitan protección, la llegada, la estadía, la permanencia en Estados Unidos se ha vuelto mucho más complicada. Esto ha empezado con la administración anterior en Estados Unidos, la administración republicana ha seguido en mucha medida en la administración actual y no sabemos qué va a pasar más adelante. Pero seguramente lo que en México era para algunas personas un plan B que progresivamente se ha vuelto más un plan A, en el sentido que se ha vuelto más la posibilidad, la posibilidad de la amperidad. Pasamos a la siguiente. Bueno, a mí la verdad me sale bastante fácil este tipo de presentaciones porque hay mucha evidencia que hemos construido unos años del hecho que integrar refugiados en México, en el mercado laboral formal, es una ventaja no solamente para los refugiados mismos, sino también para las empresas y para la sociedad mexicana, para el Estado, para el país. Tanto que me gusta llamarlo el gana, gana, gana. O sea, no solamente gana, gana, pero gana a las personas, gana a las empresas y gana a la sociedad. ¿Por qué lo digo que tenemos testimonio, que hemos tenido resultados? Porque eso que ven aquí son números que son los resultados de nuestro programa que empezó en 2017, realmente el primero de 2016, pero desde 2017 en adelante, ya hemos ubicado desde el sur de México hacia el norte, ya más de 40 mil personas, y 110 mil que han llegado solas. Esos son dos partes de nuestro programa. Uno es que las personas llegan, la mayoría de Guatemala, al sur de México, esperan de ser reconocidas como refugiadas, y ahí las trasladamos a 10 ciudades del centro norte del país, donde su potencial de integración es más alto, que es el programa uno, y el programa dos es persona reconocida y refugiada que llega autónomamente y de manera espontánea a una ciudad donde la canalizamos a través de este programa. Pasamos a la siguiente. Pero, y aquí empezamos con lo que vemos que el secreto para el éxito de este tipo de integración, que no es integración laboral, es mucho más allá, pero si no hay trabajo, no hay integración. O sea, la integración laboral se vuelve como un poco el pilar alrededor del cual muchas otras cosas son posibles, porque claramente el acceso a la educación, el acceso a salud, el acceso a diferentes servicios, es fundamental, pero si no hay una posibilidad de sostener a tu familia, no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, un poco el secreto para este acompañamiento integral desde la primera fase de integración, desde la primera fase, perdón, de llegar a México hasta la naturalización, porque hay que decirlo que México es un país avanzado en su marco jurídico, y por ejemplo una persona refugiada, reconocida, después de dos años, que ha sido reconocida como refugiadas, puede aplicar para volverse ciudadana o ciudadana mexicana. De hecho, tenemos centenas y centenas de personas que ya no son refugiadas, sino son mexicanos y mexicanas, y entonces han logrado este, digamos, yo diría culminar este proceso de integración. Y permíteme solamente decir, yo he visto muchas, muchas, muchas personas llegar solamente con la ropa que tenían puesta, los niños y poco más, y a lo largo del tiempo hemos visto que en seis, ocho, nueve meses han podido reconstruir su vida. Esto quiero poner énfasis porque creo que es uno de los puntos que México ha demostrado que sí es posible. Antes de México yo estaba en Grecia. Recibíamos decenas de miles de refugiados sirios y raquí afganos, que cuando lograban aprender el griego, que no era fácil, por eso me dice parece griego, porque no es un idioma fácil de aprender, entrar en un mercado laboral donde el tiempo tenía el 40%. O sea, las posibilidades de empleo eran extremadamente limitadas. Aquí estamos en un contexto, en el contexto mexicano, donde estamos prácticamente, no hay caso, no hay desempleo, o un limitado, el idioma para la mayoría de las personas es el mismo, entonces es una barrera menor, y las posibilidades efectivamente de empresas que necesiten mano de obra son muy altas. No me atrevo a dar una cifra exacta, de hecho, tal vez podremos verlo con el banco, si podemos estudiar un poco más el tema, pero hablé con personas muy expertas en el tema, y ninguna habló de menos de un millón de vacantes en cualquier momento en México. Ninguna. Algunos hablaban de 1.600.000, 1.800.000, 1.400.000. Pero bueno, son números importantes. Y aquí quiero hacer también un poco de énfasis en esto. Siempre se habla de la falta de mano de obra de obra en Estados Unidos, en Canadá. Muy poco vemos el tema de la falta de mano de obra en México, se empieza a hablar más de esto, pero es un hecho, lo vemos en nuestro programa de integración, cuando las personas llegan con todos sus documentos en orden, listas para entrar en, hacer parte de una empresa, y le preguntamos cuántas personas pueden recibir, la respuesta casi siempre es, traiga lo que puedan, porque necesitamos mano de obra. Entonces, creo que estos son elementos que nos hacen reflexionar en el potencial que tiene este tipo de integración. Solo un momento atrás, perdóname. Sí, cuando estos puntos son solamente algunos de los elementos donde hay que también dar apoyo económicos a personas más vulnerables, a personas más que puedan trabajar. Hay un tema de género de importante, me parece muy importante, con ello tenemos, el año pasado tuvimos 8.000 familias, donde la cabeza de hogar era una mujer, o un hombre, pero eran un single-headed household, la mayoría eran mujeres, muchas veces calificadas, listas para trabajar, pero con tres niños en etapa escolar. Entonces, la falta, por ejemplo, de guarderías o de cuidados, a los niños se volvió un impedimento a la posibilidad que las personas que querían y que podían trabajar podían entrar en el mercado laboral. O sea, hay que ajustar. Creo que cuando, en la introducción decía que hay que corregir o que hay que ajustar, pues creo que, por ejemplo, uno de estos, uno de los temas, políticas públicas que puedan también tener en consideración necesidades específicas, y a mí me gusta siempre ponerlo así, obstáculos que cuando se logran levantar, pues abren las puertas a los diferentes grupos nacionales para poder efectivamente volverse o volver a ser actores que contribuyan a la sociedad religiosa que no es. Bueno, varios otros temas muy importantes, la certificación o la recertificación de títulos es otro de los grandes temas. Las personas muchas veces llegan sin siquiera sus títulos, no pueden acercarse a sus consulados o ser refugiados en algunos casos, y entonces hay un trabajo que estamos haciendo con el gobierno de México para buscar fórmula de recertificación o recalificación para que las personas efectivamente tengan este acceso. Vamos adelante. Díganme cuando estoy ya pasando en el tiempo porque me emociono mucho con este tema y no hablan mucho de lo hace el italiano, entonces doble lo mismo. Bueno, aquí un poco lo que iniciamos del ganar, ganar, y la añadida del tercer ganar, el 72% por hora para reconstruir su vida de manera bien y productiva. Estos son los datos que manejamos con las encuestas y el trabajo pasamos en la investigación, el 87% reporta de estar muy satisfecho, satisfecho con su integración. Creo que estos son resultados realmente muy, muy posibles. Pero también volvemos al tema económico, volvemos al tema, cuando nosotros nos acercamos a una empresa, a ellos sí les interesa ser solidarios, pero les interesa ver cuánto le conviene o no le conviene el programa que le presentamos. Entonces, por ejemplo, Mave hizo un estudio en Coahuila que nos decía que el 6% de la, perdón, la rotación promedia mensual de las personas mexicanas es el 6% y la rotación mensual promedia de los refugiados es menos del 1%. Más allá tenemos a Soriana que hizo, monetizó, ¿cuánto les convenía contratar a refugiados o a refugiados respecto a una persona mexicana por la menor rotación? O sea, tener que comprar un uniforme dos veces o que hacerle la formación dos veces o que hacer una ruta de transporte especial que después nos ha utilizado o estos tipos de... Aquí me permito decir que en esos datos duros que nos permiten también representar el programa tenemos que trabajar más porque son los que nos ayudan más a atraer la atención del sector privado, lo cual hemos aprendido creo bastante a trabajar, pero son estas las cosas que al final también tienen su pago posible. Adelante, no faltan muchas, les prometo. Bueno, ¿quién trabaja con nosotros? Y aquí sí es muy interesante ver cómo de las 600 empresas que trabajan con el Agnur hay de todo. O sea, hay desde la Pirelli o L'Oreal o FEMSA a pequeñas empresas familiares. Hay una que particularmente me llama mucho la atención que es una empresa que hace sillas artesanales en Guadalajara y que es una de las que están empleando constantemente personas refugiadas. Entonces, esas 600 empresas sobre todo Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí. Sin embargo, vemos que también otros estados que tal vez no entran en nuestro mapa inicial efectivamente estarían interesados hasta estados, digo hasta, porque nuestra, digamos, uno de los puntos iniciales de nuestro programa era, tienes que mover las personas de Chapas de Tabasco donde llegan en su mayoría porque tienen menos posibilidad de integración y moverlas a lugares con más alta integración. Y ahora vemos que, por ejemplo, hay empresas agrícolas en Chapas que están pidiendo también mano de obra de este programa. Entonces, podemos revisar un poco este, digamos, este modelo también. Una cosa importante, tenemos casi a diario nuestro equipo que algunos están aquí presentes que reciben peticiones de empresas para poderse sumar a un programa. Entonces, yo no, la verdad que no lo creo, o sea, no lo creo, porque sí es cierto, pero no me lo creo, pero no me lo creo decir. Donde tengo que decir, perdón, pero no tenemos suficientes refugiados para... Para la zona. Y eso se debe, no porque no hayan personas, sino por una serie también de, digamos, de complejidades en el proceso, también en la que se hace un documento, la bancarización, de las instituciones financieras, es uno de los temas. Pero para nosotros es, para la NUR, ver familias enteras que llegan totalmente desamparadas y a pocos tiempos están sentadas en su casa con los hijos escolarizados, ellos trabajando, teniendo un sueldo que sí, no es muy alto, pero está creciendo con el proceso del salario mínimo que ha crecido y con también el hecho de los pases, digamos, de demanda y oferta, si hay tantas empresas que necesitan más o menos, el costo del trabajo tiene que subir, ¿por qué? Entonces, en este sentido, no hemos hecho el cálculo, yo lo estimo, sin tener ninguna pretensión de precisión, que si los salarios promedios de nuestro programa fueran un 15% más alto, tendremos mucha mayor gente que quiere ir a Estados Unidos por la regularización y la estabilidad y la seguridad y también el tema del libro. Seguimos, ya realmente si voy, voy casi terminando. Bueno, aquí ya lo mencioné, pero sí, este es otro dato que llama mucho la atención. Hicimos un cálculo que más o menos 40 mil refugiados o refugiadas aportan 210 millones de pesos al año en impuestos. Y, por ejemplo, la asignación presupuestal del gobierno federal de México a la Comisión para Refugiados son 50 millones. Podemos decirse que más o menos, bueno, yo sé que estoy poniendo se puede operar la manzana en la misma canasta porque uno es presupuesto federal, otros presupuestos estatales, pero más o menos podemos decir que los refugiados devuelven cuatro veces lo que ha recibido, tres veces más de lo que ha recibido solamente en términos del costo de los procesamientos de sus cargos. Tal vez que podríamos ser mucho más precisos. Pero sí, el salario bruto promedio que perciben los refugiados en las ciudades que les mencioné es de más o menos casi 7 mil pesos. Y eso vemos que efectivamente permite no, digamos, de hacerse cédico, pero comparado también al costo de la vida y efectivamente es muy comparable a lo que una persona en la Ciudad Mexicana que trabaja en el mismo sector pueda ganar. No hay, esto me parece muy importante que no nos detectaron temas en el blog formal de discriminación de Twitter, de Twitter, de Twitter, de Twitter, de Twitter. Creo que esto también es muy importante porque en muchos países, yo le digo de un país que quiero mucho pero que es un mal ejemplo en muchos de estos temas, es Italia, si no lo había dicho antes, donde pueden irnos todo criticando, sobre todo en el momento electoral, la migración, la movida humana y todos utilizando las personas que llegan para empleos mal pagados y totalmente desprotegidos. En esto no lo hemos, no lo hemos visto en nuestro programa. Y ya vamos terminando, he dicho varias veces, como señal, pero sí, me acuerdo de ver más de dos veces. Sí, oportunidades y la parte más compleja. Sí, la inclusión financiera ha sido un tema. Las empresas trabajan con bancos ya cuando tienen acuerdo. No le podemos decir a una empresa como FENSA, a nuestro refugiado tienen cuenta con Banorte, entonces, trabaja con Banorte. Sí, FENSA trabaja con BWA, pues tienen su acuerdo. Entonces, es un ejemplo, no es solamente para ser un ejemplo. Y muchos bancos tienen dificultad, por ejemplo, de reconocer los documentos de los refugiados, que son tarjetas de diversidad permanente, para sus sistemas informáticos. Entonces, nos dicen, pues debería cambiar el sistema informático. Traen 300 mil personas y yo se me interesa, pero con 10 mil no. Entonces, eso es uno de los temas. Podemos hablar más en detalle, pero eso es uno de los temas. El otro de los temas de, por ejemplo, la misión del RFC es muy importante poder agilizar. En muchos lugares no hay presencia, no hay presencia del SAT, esto se, implica que hay unos atrasos en el acceso a los documentos básicos para poder, para poder trabajar. Y la próxima. Bueno, esto sí es un tema muy importante que el artículo 7, como bien saben, limita el 10% el porcentaje de personas extranjeras que las empresas pueden contratar. Nuestra posición es que el refugiado es refugiado antes de ser extranjero, en el sentido que ha llegado, no ha llegado por una razón de un contrato laboral a México, ha llegado por su necesidad de protección, se ha vuelto residente permanente y a este punto busca trabajo, entonces, nuestra opinión es que no debería entrar en el 10%, sin embargo, habría que ver cómo se puede reconsiderar esta tendencia, que es una ley que formule un artículo que tiene mucha protección de la mano de obra mexicana frente a otra en un momento que ha cambiado mucho la situación, entonces, simplemente lo dejo a consideración. Y, sí, y esto, bueno, estoy ligado al artículo 7 también que, para la misma razón, entonces, la empresa que quiere contratar al refugiado no debería tener que pedir la constancia del empleador por ser residencias permanentes y que la ley también prevé que haya un proceso de facilitación en su integración en México. Y, bueno, rapidísimo, los costos de trámite de naturalización son muy altos, de hecho, es uno de los más altos en México, entonces, para una familia se vuelve imposible, o sea, se vuelve absolutamente imposible porque sería el 178% del salario mínimo mensual, entonces, esta sería también una propuesta de ver cómo se podría ver de bajar los costos de naturalización y que se descentralice el trámite para que una persona que está en Tijuana, una familia, no tenga que venir a la Ciudad de México para hacer su proceso de trámites. La próxima, creo que es solo una, esto es solo para ver cómo compara México respecto a otros, a otros países en términos del costo del trámite, pero de qué porcentaje del sueldo mensual representa, y ahí sí, la última, la última, esto lo tomamos en, es un poco irónica esta porque es una, en Coahuila, en la fábrica de Águila donde tenemos personas refugiadas y aquí tenemos el ex subsecretario de derechos humanos Alejandro Cines pero también para mostrar un poco la diversidad de las empresas que trabajan con nosotros en todo el año del país. Creo que me pasé. No, no, está bien. Muchas gracias. Nos encantó la presentación, digo, yo sé leer la mente de la gente que está en la mente que lo puedo decir con total seguridad. Teníamos 200 preguntas para hacerte en un minuto, así que vamos a dejar algunas para el final. Pero una, así, vos hablás de refugiados sobre todo. Yo creo que desde el punto de vista de la empresa el refugiado tiene un montón de ventajas. O sea, ese dato de attribution que contacte donde pasan del 6 al 1%, yo creo que se logra por las características especiales que tiene el refugiado. Tiene documentación que no tiene un inmigrante normal. E incluso tiene menos, me imagino, pero no sé cómo se lo regimen en particular, imagino que debe tener menos opciones afuera de la empresa que le está contratando que un empleado normal de la empresa. Entonces, quizás por eso es más fiel y menos foodlust que los otros. Pero, si podés, contanos un poquito de cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante normal. además de esta cuestión de la reducción de la reducción personal, los números son impactantes en las dos cosas, porque vos mostraste en 2023 140.000 fugiados entraron a México aparentemente, fueron detectados en México. En el primer trimestre de 2024, yo creo que el número de inmigrantes que fueron spotted detectados en México son 1.400.000. Entonces, acá hay una situación un poco quizás más compleja de lo que parece, ¿no? Y el policymaker tiene que estar hablando, ok, con refugiados parece ser un mundo, pero el problema de la inmigración es mucho más grande que el de refugiados. Entonces, si nos podés contestar un poco a cuál es en el fondo la diferencia entre un refugiado y un inmigrante. Más allá, entiendo, el refugiado no es alguien que viene porque tiene un contrato de trabajo, sino es alguien que está forzado a irse de donde proviene. Pero de los 1.400.000 inmigrantes, uno podría decir que también hay una gran parte que no está viajando porque le gusta ir a explorar otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría, si es que existe, diferenciar entre una cosa, entre uno y otro? ¿Son diferentes personas o son personas que algunos consiguieron un certificado y los otros no? Muchas gracias a usted por la pregunta muy sencilla. No, empezaré con la más fácil. Es la fidelidad, si hay un factor de una persona que llega de su país sola o con su familia y en el momento lo completamente es un dinero, entra en una empresa, lo recibe, lo recibe bien y entonces esa empresa se vuelve también parte de su red social. Esta parte de una persona es decir, la vemos donde la fidelización se debe también a no es solo el empleo, no es solamente la atracción de ganar 100 pesos más no es suficientemente fuerte para perder el arraigo o el sentimiento de pertenencia que se va a crear. Esto definitivamente es el gran problema. Sobre la definición o quién es el refugiado, el punto de partida es que el marco político internacional define toda una serie de razones de huida que te califican como refugiado, digo de manera muy sencilla, pero para ser considerado como refugiado, o sea, entrar en el marco político internacional de protección, tienes que haber salido de tu país por unas razones específicas que se están ampliando, eso sí, hace tiempo tenía que ser solamente un tema de una amenaza individual, por ejemplo, tú tenías que ser directamente amenazado o amenazada personalmente individualmente para poder calificar como refugiado, ahora hay un marco público ampliado donde, por ejemplo, en esta región falta de orden público o violencia generalizada es suficiente para que si tú dices, yo llegué de este lugar donde tuve que salir porque había al perder el público y mi familia estaba en riesgo, pues te permite ser reconocido como refugiado, entonces de un lado hay un marco único que se está adaptando y ampliando a la situación actual, es un ejemplo solamente, yo me acuerdo a mí me gusta mucho cuando voy al terreno a sentarme en las entrevistas de la Comisión para Refugiados o escuchar las entrevistas y las historias de las personas que te permiten entender, entonces me acuerdo pero en una familia mureña a la pregunta ¿por qué inicia México? ¿por qué perdí el trabajo? Entonces tú lo categorizarías directamente como migrante económico, perdí el trabajo y quiero una vida mejor, me vine a México, en una categoría estricta y un poco anticuada o no tan actualizada sería simplemente migrante económico, lo que significa que no entra en la posibilidad de ser incluido en este tipo de programa y como te decías, mucho más complejo porque hay mucha menos digamos protección y programas existentes para migrante respetor pero después le preguntaron cuéntame más ¿qué pasó? es que yo trabajaba en un lugar y tenía una tienda y con el COVID perdí mucho de los clientes y empecé a ganar mucho menos y de momento que la Mara que estaba controlando en mi barrio también por el COVID aumentó la extorsión me amenazaron me hicieron que iban a secuestrar a mi hijo si no pagaban yo no podía pagar entonces porque se remitieron a perder el trabajo me fui y con estos pues lo mueve bajo refugiar entonces esto para responder no respondiendo que es un arte también que por cuántos si hay una definición que te permite entrar en un marco de protección y los temas de y lo que dijiste muy bien la voluntariedad de la salida es mucho menos clara de cuando mis ancestros que salían con la hermosa maleta de cartón y salían y iban a trabajar en la Fiat de Catanzaro se iban a la Fiat por eso hay tantos diventinos en Italia de todo el país y los que iban a trabajar en la Fiat se volvieron hinchando la diventa ah ok pero digamos que si hay hay que adaptar la caracterización del otro lado yo creo que hay también que aquí en México utilizaste cifras que las podremos discutir las podremos revisar porque de los de los que no aplican a la Comar hay muchos refugiados no es el hecho la condición de refugiado no es algo que se reconoce digamos que se otorga ¿verdad? tú eres refugiado o refugiado por la razón por la paz y después si tú pides o no protección en un otro país es un poco tu decisión pero sigues en refugiado que quiero decir que del millón y más personas que cruzan en México puede haber muchos refugiados y hay muchos refugiados pero han decidido que van a pedir asilo en Estados Unidos solamente para concluir creo que México tiene ahora una tercera gran oportunidad que es cómo ampliar esta posibilidad de integración de personas y movilidad más allá que a los refugiados pero también a personas que no calificarían bajo el marco jurídico existente como refugiados pero que se quieren quedar en México que pueden también contribuir a las empresas a veces no se quedarán para siempre pero se quedan por un tiempo contribuyen y se estabilizan y creo que en esto el gobierno de México está trabajando en esto con otras agencias con la Comisión Mundial para la Migración y con otras agencias claro que es más difícil porque en este momento no existe un marco jurídico que lo permita o sea hay que hacer cambio legislativo mientras que para los refugiados hay que hacer cambios de procedimientos hay que hacer cambios en muchas cosas pero realmente en general parte del artículo 7 de la ley del trabajo pero tenemos un marco jurídico bastante mejor para transicionar al próximo segmento cambio climático está apareciendo como uno de los factores de fuerza cambio climático está de hecho estamos en la Cartagena más 40 la declaración de Cartagena es el marco jurídico regional que amplía la definición de refugiado aquí en las Américas estamos en la cuarta década de Cartagena y justamente desde el proceso de revisión de Juan México también el hosting uno de los de los eventos los tres temas son integración lo que hablamos ahora cambio climático desastres naturales y protección más en general entonces el cambio climático sí va a entrar con causa con una concausa entonces si tú eres vuelvo a Honduras no quiero siempre vuelvo a Honduras pero si la J o ETO y otros han destruido otras formas de empleo y estabas en una situación un poco como el ejemplo que hacía antes donde eso se tuvo una agravante en la situación de riesgo personal eso sí puede ser considerado como un elemento para reconocerlo bueno muchísimas gracias pasamos a la sesión B del programa y justo nos van a hablar de desastres y sus consecuencias en el empleo empieza Santiago o empieza Julia ah ok empieza Santiago Chustel es economista país del Banco Mundial aquí en México sí bueno hola primero que todo este es un trabajo que tengo junto a José Jerónimo en el que vemos bueno Julia les contará otro trabajo que me hicieron casualmente hace no mucho en que analizamos todo el efecto que tienen los desastres naturales en términos económicos porque uno la lógica dicta que es como obviamente los desastres naturales humanos afectan el empleo la inversión de economía pero la idea de esto es un poco medir cuánto es a qué nivel qué tipos de desastres naturales son son los más dañinos en qué región grupos más vulnerables etcétera te aviso aprovecho para hacer un aviso para ti para el Julia la parte de datos y metodología tiene algunos aspectos en común en los dos sí no perfecto ya destrozamos los tiempos en la sesión ok sí no me quiero adelantar ni quiero adelantarme de lo que va a presentar la oportunidad así que no pero básicamente bueno la presentación está en inglés en inglés pero por qué queremos entenderlo es porque el cambio climático se viene más efectos más desastres naturales van a caer particularmente sobre México México es un país bastante expuesto ya lo vimos con Otis ya lo estamos viendo ahora en Quinchalarró bueno la sequía que está también parte aquí no lo capturamos tanto pero la sequía que está impactando a la mayor parte del país entonces estos desastres o eventos están aumentando en frecuencia y magnitud todavía no se entiende mucho el impacto y la magnitud pero también queremos entender un poco las disparidades que les mencioné antes y un poco guiar la política si puede la motivación de esto estos son datos de NIMS no quiero gastar mucho tiempo pero este es el efecto de Otis en el empleo en Acapulco todas las otras líneas que no son las negras son de otros años y el efecto se ve en noviembre y puedes ver la línea negra como el empleo cae en un 5% después de otro inmediatamente después y es relativamente persistente por unos 3 meses y después se empieza a recuperar ya más cerca del año siguiente aquí la literatura da lo mismo esto los datos que vamos a sacar vamos a ocupar Julio les contará y otros datos nosotros ocupamos datos del IMS que es empleo formal registro del IMS y sacamos datos de el 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 riesgo donde ahí se registran las declaraciones de emergencia hechos a nivel tanto municipal total federal y entonces ahí tenemos la idea de que que se identifica el evento qué tipo de evento es si es desastre meteorológico si es inundación si etcétera si el tipo también el largo de de la declaración de emergencia entre muchas cosas entonces estos dos datos nos permiten identificar nos van a permitir va a ser parte de nuestra metodología aquí vamos a ocupar datos del IMS a nivel municipal vamos a capturar aquí la mitad del empleo en México es informal entonces estamos agarrando solo una parte de la economía muy importante y todo pero solo una parte entonces las ventajas que tienen la granularidad la alta frecuencia comparado con otra otra base de datos como los datos de empleo de INEGI pero el gran problema de la metodología es esto de que estamos capturando solo una parte de la economía no nos quiero marear con esto porque esa no es la que nos vamos a intentar no nos voy a marear con tablas números nada de eso van a ser gráficos así que más bonito todavía pero básicamente hacemos una regresión de empleo contra desastres naturales y estos van a ser otros objetos de estudio que básicamente voy a tomar el impacto acumulado de los desastres naturales o cuánto el efecto acumulado en un mes después del desastre o en el desastre un mes después dos meses después tres meses después y así hasta seis meses entonces así capturamos el efecto acumulado sobre el empleo porque ¿qué puede pasar? como vieron en la gráfica inicial con respecto a Botis que esos solo son datos es que el empleo caiga y después se empieza a recuperarlo que es como que la lógica que es un poco esto que va a pasar entonces eso es lo que vamos a preguntar entonces el objeto de estudio y lo que quiero enfocarme principalmente es el gráfico de la derecha que básicamente esto es a nivel nacional agarro todos los datos de municipios que están capturados en la base de datos del INSS que son dos mil un poco menos de los dos mil cuatrocientos son más o menos totales y el efecto que encontramos es que el empleo así cae aproximadamente un uno por ciento en el desastre natural y ya dos meses después el efecto persiste significativo al diez por ciento y se queda como en un uno por ciento o sea más un mensaje que quiero que se quedara si tuviera que dejar uno que el empleo cae un uno por ciento ante el desastre natural y es persistente alrededor de dos meses después el efecto ya desaparece obviamente aquí estoy tomando todo junto son lluvias son huracanes o sea es una suerte de promedio ¿no? de cuántos el efecto del desastre natural si quisiera ver efectos de género porque la verdad los datos de bien nos permiten separar hombre y mujer vemos que las mujeres son las más afectadas donde el empleo es persistentemente es persistente 20K y ya cinco meses después incluso está alrededor de un uno por ciento por ciento más menos empleo mientras los hombres en empleo osculino no se ve tal efecto o sea sí se ve al principio en el evento pero después ya desaparece rápidamente a mí dura muy poco el efecto sobre los hombres sobre las mujeres son más persistentes entonces otro mensaje sería las mujeres parecen estar más expuestas a los efectos del desastre natural al menos en el empleo si quisiéramos mirar diferencias por ejemplo el tamaño de la firma ¿cuáles son las más expuestas? ¿las firmas pequeñas o las firmas grandes? las firmas pequeñas parecen estar más negativamente expuestas aunque son seis meses después pero parecen estar más afectadas negativamente mientras las firmas más grandes por alguna razón parecen tener un impacto positivo aparecen estar capturando el empleo o son más resilientes o sea aquí no hay mucha explicación del mecanismo económico detrás es más bien identificar el número y el concepto pero parecen ser las más resilientes en ese caso las firmas grandes que tienen un poco de sentido son las que tienen más acceso a crédito las más robustas etcétera que las pequeñas por ejemplo la diferencia ¿quiénes son los aspectos? empleo joven y yo defino joven como menos de 25 años yo ya voy a salir de ese grupo por ejemplo parece ser que es el empleo de arriba de 25 años los empleados son arriba de 25 años los que están negativamente expuestos a estaciones naturales en su empleo y en torno caeriendo el empleo al 2% mientras el empleo de jóvenes parece tener efecto positivo que de alguna forma quizá hablando un poco de la flexibilidad laboral que jóvenes pueden tener versus no tan jóvenes entonces eso también es otra y aquí no los quiero variar mucho pero también INEGI tiene una clasificación de sectores económicos bastante agregada en que tiene agricultura comercio construcción agua electricidad industria extractiva bueno tiene todas esas industrias y podemos hacer estas regresiones por industria pero un poco así y lo principal que sale es que agricultura se ve positivamente afectada en la lógica de que es más lluvia o los pozos canales se llenan hay más agua o esfuerzos de reconstrucción no lo sé pero agricultura parece ser positivamente afectada por necesidades naturales y otros sectores más bien negativamente comercio también un poco construcción al principio parece ser afectado positivamente y después negativamente por la lógica de esfuerzo de reconstrucción al principio y después ya no servicios agua electricidad servicios comerciales también parece ser afectado negativamente transporte y comunicación también parece ser afectado negativamente con la idea de que las carteras pueden hay una discusión en la infraestructura de comunicación pero hay efectos mixtos hay sectores que se ven beneficiados aparentemente y sectores que se ven bastante perjudicados esa es un poco la idea que quiero destacar no quiero no quiero quitar mucho tiempo ya pero también hicimos este análisis regional o sea porque tomamos todos los datos del país y los empezamos a desagregar por ya vieron hombre-mujer tamaño de firma etcétera bueno aquí no lo mostré pero ahí también podemos hacerlo por salarios y se ven que los bajos salarios son los más alegrados empleos como más vulnerables más de bajo salario y pero también hicimos este análisis por temas regionales o sea dividimos el país en las mismas regiones que Banquico hace que es norte centro norte centro sur y porque creemos que hay o sea que comparten factores comunes entonces es una economía muy similar son el clima muy similar el tipo de desastre natural la exposición bastante similares entonces hacemos esa análisis regional y sin entrar mucho en los detalles de la análisis regional vemos que el centro parece ser más afectado o sea como los impactos son significativos en las mismas direcciones que vimos anteriormente que tiene un poco de lógica porque son los más densamente poblados la región centro y también el sur parece también estar más afectada que también hay algo de lógica porque es el sur la región más vulnerable a desastres naturales los que estamos midiendo aquí aquí quizá no lo mencioné pero los desastres que estamos enfocándonos son hidrometeorológicos o sea es lluvia inundación huracán tormenta tropical siendo que el atlas tiene muchos más desastres por si quedaron aquí no quiero quedarme mucho sí para ir a las comunidades porque aquí hacemos lo mismo es un análisis regional lo mismo que ya mostré antes pero a nivel regional y en general el mensaje que quiero dar es el mismo centro y sur son las regiones que parecen estar más afectadas que parecen tener compartir estos efectos que están a nivel nacional y lo mismo en los sectores y aquí ya para empezar ya a cerrar y dejarle el tiempo a la entonces a nivel ya para cerrar y concluir la idea es que los desastres naturales efectivamente tienen un impacto en la economía en México particularmente y al menos en el empleo parece que tiene un efecto de alrededor un 1% a nivel municipal el empleo municipal y duran alrededor de dos meses y aquí lo resumo bien o sea mujeres trabajadores mayores compañías pequeñas trabajadores que ganan bajos salarios son los más vulnerables son los más expuestos a estos efectos negativos por así decirlo hay sectores y a nivel sectorial hay sectores que son un poco más resilientes agricultura y construcción inicialmente parecen estar recibiendo un impulso positivo debido a los necesarios naturales refuerzo de reconstrucción o que aumenta la productividad de la tierra o como quieran verlo servicios sociales también parece tener un impacto positivo servicios sociales captura médicos todo lo necesario para estos esfuerzos de reconstrucción y hay otros sectores que parecen que están afectados negativamente entiéndase servicios comerciales servicios agua luz y transporte y comunicación y a nivel regional ya lo resumí así que a nivel regional el centro que te sientes y a nivel regional es el sur el más expuesto y el centro esas son las regiones que están más afectadas negativamente por desastres naturales y que tienen sentido la densidad poblacional por un lado y la imposición por desastres naturales están más en el sur y como que empujan un poco los resultados que encontramos eso creo que no tengo mucho más que decir bueno este estudio es solo de nuevo para resumir y hablar un poco de policy o políticas este estudio de nuevo es un poco identificar qué pasa cuáles son los sectores más vulnerables cuánto es el efecto un poco para después ya que identificamos eso movemos a la siguiente pregunta que es qué se necesita hacer cómo podemos o sea los desastres naturales van a pasar y van a seguir pasando y eventualmente más frecuencia y es qué hacemos un poco para mitigar para adaptarnos para que no haya para que no aumente la desigualdad por ejemplo si son los trabajadores de más bajo sueldo no están más afectados eventualmente podría afectar la desigualdad aumentar la desigualdad entonces hay preguntas de política económica detrás de estos resultados entonces estos resultados son interesantes en ese sentido para hablar un poco del marco de política que se tiene que pensar o en cuanto se piensa en el desastre natural es en cambio climático en mitigación en adaptación y en el impacto y bueno hay algunas preguntas que no podemos responder acá pero es esto que les mencioné antes esta idea de que solo estamos tomando la mitad de la economía lo formal faltándonos en otro lado la informalidad y eso es interesante saber qué pasa ahí es la informalidad un colchón o sea la gente no pierde el empleo pero transiciona a la informalidad o se queda simplemente sin trabajo entonces aquí no lo podemos responder y la idea también sería ver obviamente no todos los desastres aquí todos los desastres son iguales o sea una lluvia que dura dos días y que no da partes o un huracán son exactamente iguales en esta metodología pero obviamente no todos los desastres son iguales entonces también otra posible pregunta pendiente es ahí qué hacer las diferencias en impacto y su relación y eso muchísimas gracias gracias una pregunta y después una cosa para la transición ¿ustedes miraron qué pasa entre localidades que están afectadas por desastres versus no? ¿por qué una cosa sin impacto acumulativo o algo que es lo que tú me dijiste ¿no? ¿qué está pasando en los lugares donde hay frecuencia o desastres ya hay menos actividad económica en los niveles entonces los horarios promedios ya eran más bajos independientemente que cuando viene un show caen todavía más porque hay estudios recientes de microcadenas de productora en donde se ve que se hace una especie de adaptación prácticamente rápida ¿no? entonces si vos llevabas mercadería por un camino que se inunda claro la primera vez te equivocás y te quedás espantanado ahí pero después empezás a ir por otro lado y eso deprime esta región económica y favorece la otra ¿no? entonces no analizamos nada no analizamos ninguna característica de la región ni ninguna transición creo que hay ninguna transición en estos datos son 20 años de datos o sea son del 2000 al 2020 y eventualmente uno podría un poco solo basado los datos y la frecuencia ver un poco llamar a una región vulnerable aumentando y ver qué pasa claro porque si sos una empresa de ahí o nunca te instalaste o ya te fuiste si es un lugar donde si pero bueno no lo miramos si no lo miramos pero puede ser muy interesante para transicionar porque creo que es una diferencia con el estudio de Lluvia ustedes desastren lo que suena la alarma de que entonces vamos a cuidar el impacto ¿cómo está definido? ¿se llovió más de promedio o alguna otra cosa más de la autoridad? en el Atlas tomamos una declaración de emergencia eso es para nosotros y la declaración de emergencia te dice qué tipo de lo clasifica bueno en palabras pero lo clasifica de cierta forma entonces nosotros ya viene la base de datos una señal de que esto es un desastre sí es desastre natural o la declaración de emergencia por ¿qué voy a decir? tormenta tropical o lluvia o inundación tiene descripciones de texto no están sistematizadas entonces lo que hicimos nosotros es tomar esa base ver fechas y ver regiones de regiones parecidas o sea como si estás porque pueden haber como está clasificado por texto y no por una pestaña entonces es como que en una municipalidad te dicen que es como inundación y en otra te dicen tormenta tropical pero es lo mismo entonces nosotros tomamos todo eso y decimos esto es un desastre natural hidrometrológico lluvia entra todo lluvia huracán tormenta tropical y si muchas veces pasa que los clasifican de diferente forma pero aquí omitimos incendios sequía desastre como voy a decir man-made así como desastre químico no sé cosas como accidentes aquí solo es hidrometrón bueno gracias y ahora seguimos con Julia Lotti ah tú presentaste bueno aprovecho también para presentar a Juan Pablo Espiniento que llegó que es nuestro moderador habitual así que si me ven a mí no haciendo un buen papel es porque este papel habitualmente Juan Pablo bueno Julia Lotti es un economista del banco italiana también este basado en Washington y basado en Washington y nos va a presentar un trabajo reciente sobre temas que tienen mucho overlap con lo que nos acaba de presentar Santiago o sea detalles naturales y qué pasa con el mercado de trabajo en México así que adelante Julia muchísimas gracias Agustín por la invitación felicitaciones a ti y a todo el equipo organizador por esta serie de seminarios muy exitosa muy contenta de presentar después de Santiago porque si los análisis como decías se complementan muy bien porque bueno ya lo verán ya lo verán en un momento este análisis es en conjunto con el centro de estudios educativos y sociales en particular con Ivona Acevedo Carlos López de Cerda y Miguel Zekeli y con Francesca Castellani que también trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo los resultados preliminares que encontramos entonces aquí primero una parte donde nos complementamos con Santiago es que vamos a mirar a toda la economía informal e informal y vamos a utilizar los mismos datos de la Senapred que les presentó entonces en eso creo que van muy bien juntas y lo que encontramos podemos pasar a la lámina siguiente es que cuando hay un ciclón tropical los indicadores en los mercados laborales empeoran en particular los individuos que están en los municipios donde se da este evento ven una caída en sus salarios de un 3.5% una caída en las horas trabajadas de un 3% y una disminución de la probabilidad de ser empleados de un punto porcentual cuando miramos qué pasa con deslizamientos de tierra vemos que también los indicadores de los mercados laborales empeoran pero en el momento de tiempo después en el trimestre que viene siguiente y también vemos heterogeneidades en estos efectos como en el análisis anterior vemos que las mujeres las mujeres se ven más afectadas en ciclones y durante las inundaciones y al contrario del análisis anterior vemos que el sector agrícola es particularmente afectado durante las tormentas y los incendios y pensando de nuevo en el análisis anterior una de las razones por las que podríamos estar viendo este resultado diferente es porque sabemos que el sector agrícola es donde el porcentaje de informalidad es el más alto entonces tal vez ahí estamos capturando dinámicas diferentes ahora muy brevemente bueno podemos pasar a las siguientes dos directamente este es un esquema simplemente de la presentación exacto entonces aquí es para darles un pantallazo de contexto para México México produce cinco toneladas de dióxido de carbono per cápita por debajo del promedio en la región de América Latina y Caribe y en términos absolutos produce 768 millones de toneladas que es un 20% de las emisiones a nivel de la región y menos de un 2% a nivel mundial si vemos en la gráfica siguiente si miran la línea en negrita de la siguiente lámina vamos a ver que las emisiones la línea en negrita las emisiones han ido aumentando a lo largo del tiempo especialmente a partir de la década de los 90 y que los desastres naturales más frecuentes son las inundaciones y los ciclones tropicales las tormentas y sobre todo en la última década estos han ido aumentando lo que es una tendencia en línea con lo que está pasando más en general en la región de América Latina y Caribe en la siguiente lámina hay un resumen de lo que dice la bibliografía para hacerlo hasta más resumido lo que vemos es que normalmente ciertos indicadores asociados al cambio climático como aumento de la temperatura se asocia un empeoramiento de los indicadores de mercados laborales y también lo mismo pasa con excesos de lluvia y la siguiente lámina es un resumen de lo que pasa con los desastres naturales en general vemos empeoramientos aunque a veces hay unos aumentos positivos en labor outcomes en los indicadores del mercado laboral por ejemplo hay un estudio de Rodríguez y Orella que miran a los huracanes en 32 áreas metropolitanas en México y encuentran una mejora en la situación laboral de los empleados con niveles de educación más bajos y esto se liga a lo que decía Santiago también antes a los esfuerzos de reconstrucción o así o así por lo menos lo justifican los autores lo que podemos añadir con este análisis comparado a la literatura es que nos vamos a enfocar no solo en un sector de la economía como urbano rural o un particular una particular industria etcétera pero vamos a mirar a todos los municipios con cobertura nacional en México y que vamos a poder mirar un panel de individuos y qué pasa a estos individuos cuando viven en un municipio donde un desastre natural acontece entonces teniendo un panel de individuos podemos controlar por las características fijas de los individuos lo que mejora la estimación comparado a otros tipos de estimaciones donde solo se puede mirar esta carretera solo se puede controlar por características fijas a nivel de municipio aquí hay 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 algo más para pasar entonces a los datos que estamos utilizando vamos a utilizar la encuesta nacional de ocupación y empleo que es representativo a nivel nacional y en esta encuesta hay un panel rotatorio que es el que vamos a utilizar donde cada persona que responde viene entrevistada por cinco trimestres consecutivos entonces en cinco puntos del tiempo vamos a poder analizar y ver qué pasa a estos individuos una vez que el desastre acontece el time frame es a partir del 2016 del primer trimestre hasta el primer trimestre de 2020 y miramos solo a la población en edad de trabajo entre y ponemos entre 15 y 65 al final tendremos un millón y medio de observaciones que corresponden a más de 300.000 individuos que observamos por estos cinco trimestres y aquí lo cruzamos entonces utilizamos la información sobre el municipio de los entrevistados para cruzarla luego con la otra base de datos que también que es la misma que presentaba Santiago del Senapred donde miramos a las declaratorias de emergencias aquí también nos enfocamos solo en los eventos meteorológicos entonces las tormentas las inundaciones los incendios y los deslizamientos excluimos las sequías porque en el periodo de tiempo en el que miramos no ocurrían a menudo y eso es lo que estimamos para darles una idea de cómo se ven estos eventos en México en la siguiente lámina vemos un mapa con los ciclones tropicales después inundaciones que son los dos episodios más frecuentes en la siguiente lámina después siguiente de nuevo vemos los incendios y la última los deslizamientos de tierra para pasar entonces a la a la estrategia de de identificación lo que vamos a utilizar es un to be fixed effects model para ir muy rápido vamos a ver qué pasa en nuestra variable dependiente que son o las horas trabajadas o el salario real o la probabilidad de ser empleado entonces es una dame igual a uno si la persona si el individuo es empleado en el municipio de interés en el trimestre de interés después vamos a tener como lo que parece ahí como W2B va a ser una una dame que nos indica si la emergencia meteorológica acontece vamos a controlar por efectos fijos de individuos efectos fijos efectos fijos de tiempo y aquí la estrategia es aprovechar de la exogeneidad de los desastres naturales con respecto al mercado laboral básicamente entonces la lo único que bueno esto es la estrategia y y después lo que vamos a mirar y no sé aquí les vamos a presentar solo los resultados de la ecuación uno y la de la tres la dos la podemos saltar pero vamos a explorar también cómo varían estos efectos dependiendo de algunas características de los individuos como género el área si es urbano rural la edad la educación y el sector de empleo pasando entonces ahora a los resultados lo que encontramos es que de esta tabla lo más importante es el primer coeficiente que ven arriba a la izquierda exacto ese donde vemos vemos que cuando hay un ciclón tropical el individuo pierde el 3% de las horas trabajadas mientras que para los otros eventos en el mismo trimestre no vemos cambios significativos en la próxima lámina vemos en la lámina siguiente exacto esta vemos que el individuo experimenta una disminución del 3.5% de su salario real y en la lámina siguiente vemos que la probabilidad de ser empleado disminuye de un punto porcentual después de ver esto como modelo de base exploramos algunas extensiones mirando por ejemplo a dinámicas entonces en la siguiente tabla lo que vemos es lo que pasa no solo en el momento en el trimestre donde el evento acontece sino que pasa en el trimestre anterior y en el trimestre posterior una vez que exploramos esto encontramos que para las tormentas el efecto sigue siendo en el mismo trimestre entonces cuando pasa la tormenta las horas trabajadas el salario y la probabilidad de empleo caen significativamente para los individuos en ese municipio donde se da el desastre en la siguiente lámina nos enfocamos en los deslizamientos y aquí lo que encontramos es que aunque en el mismo trimestre no veamos diferencias significativas para los individuos que están entrevistados si vemos que en el trimestre después las horas trabajadas disminuyen significativamente los salarios también y la probabilidad de ser empleados también y por último para ver un poco heterogeneidades aquí les mostramos solo unas gráficas para para simplificar sobre 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 los cambios que vimos más importantes entonces como les comentaba al principio las mujeres son las que se ven más afectadas en durante ciclones tropicales y inundaciones pierden en términos de horas trabajadas de salarios y de probabilidad de empleo en los incendios aquí lo reportamos solo para para ser completos pero vemos un aumento en la probabilidad de trabajo pero el coeficiente es de magnitud muy pequeña y es significativo solo al 10% entonces no le no le prestaríamos demasiada atención pero en las siguientes láminas vemos también el efecto en zonas urbanas y para los individuos de niveles más bajos entonces en zonas urbanas vemos que los efectos son fuertes cuando hay tormentas tropicales en horas trabajadas salarios y probabilidad de empleo y aquí muy interesante que para los individuos de menor nivel educativo la probabilidad de trabajar aumenta en los incendios y en los deslizamientos y esto de nuevo de acuerdo en lo que el análisis de Santiago o lo que encuentra a veces la literatura que para algunos segmentos de la población los indicadores de los mercados laborales mejoran muy probablemente ligado a los esfuerzos de reconstrucción en la siguiente lámina vemos los efectos en agricultura y aquí para incendios y para tormentas vemos un empeoramiento de los indicadores y por último hay un efecto sobre los hombres de una disminución de horas para los incendios pero es la significancia solo al 10% y no se da ese efecto en salarios y probabilidad de empleo entonces tampoco a este coeficiente le prestaría muchísima atención después de esto hacemos una serie de robustness checks que menciono muy rápidamente pero no quisiera enfocarme demasiado en ellos entonces utilizando otro tipo de controles adicionales para estar seguros de que lo que está pasando se debe exactamente al desastre natural y no a otras cosas entonces cuando agregamos tendencias a nivel de municipio municipal trends vemos que los resultados siguen en línea la mayoría de los efectos se ven durante las tormentas en el tiempo t en la próxima lámina utilizamos el imputation method por toda la discusión que se dio en la literatura y de los biases que se pueden dar cuando uno estima to way fixed effects y también si hacemos si utilizamos el imputation method para corregir por esos biases los resultados dan en línea y por último cambiando el nivel de clustering de los errores estándar también se dan en línea pero yendo yendo a la conclusión lo que vimos aquí entonces mirando a lo que pasa a un panel de individuos en todos los municipios de todo el país de México es que cuando hay desastres naturales relacionados con el cambio climático estos individuos experimentan impactos negativos en mercados laborales especialmente con los ciclones tropicales los deslizamientos de tierra también están asociados a un empeoramiento de la situación laboral pero solo en el periodo después en el trimestre después y importante destacar la heterogeneidad de estos efectos y que las mujeres aquí también de nuevo entonces poniéndolo junto a la análisis anterior no solo en el mercado formal pero en la economía en general se ven particularmente afectadas y como implicaciones de política entonces hay la importancia de cómo mitigar estos efectos pero tal vez un tema que discutimos entre nosotros los autores tal vez la importancia de políticas de prevención como entonces este tipo de eventos se va a ir aumentando en el tiempo y a veces se pueden predecir entonces ahí tal vez cuando cuando se sepa que un desastre natural se va a dar tal vez utilizar políticas como el cierre lo que planteábamos es el cierre de las escuelas o tal vez algún tipo de cierre de parte del sector laboral con algún tipo de protección para mitigar los efectos o prevenirlos y como esto es algo que de nuevo se va a ir aumentando en el tiempo por lo menos todas las predicciones apuntan hacia eso es un tema los efectos que tienen también en mercados laborales es algo importante por plantear muchísimas gracias y eso último debe ser importante para balancear un poco regiones que van a tener cada vez más impacto de desastre con otras más estables porque si no nadie va a querer estar ni cerca de las zonas que tienen impacto y por eso mientras mostraba ese modelo yo pensaba qué tal endógeno o exógeno es sobre las variables del mercado de trabajo algo que podemos ver puntualmente como un desastre pero que en realidad no empezó con ese shock sino que quizás viene de antes entonces este mercado de trabajo está afectado por la mayor probabilidad de desastre de una región que es inundable que está expuesta a lluvias y demás entonces el punto de partida le queda un poco lo que le comentaba Santiago el punto de partida ya está considerando regiones que son diferentes las que tienen más o menor vulnerabilidad ahora vos mostraste y esto no es para preguntarte porque para avanzar vamos a dejar las preguntas para el final pero vos mostraste efectos diferenciales en género no vamos a tocar los efectos diferenciales en género pero tenemos una presentación la parte C de nuestras presentaciones exactamente sobre temas de género así que le voy a dar la palabra a Gina Andrade que es la especialista de género y diversidad en nuestra oficina acá del mundo en México no es italiana no es italiana pese al nombre pero seguro que tiene algo en género y la mitad de como yo y como la mitad que venimos del barco bueno bueno Gina si te ves puedes parar acá si te ves mejor y vos también por ver gracias 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 un gusto saludarlos me toca el reto de hacer la última intervención correr con el tiempo y tratar de de seguir motivados con el engagement trataré de no pasarme para al menos tener un espacio para preguntas y discusión pero no prometo cómo no tenerlos en esta sesión donde regresamos como esta mirada humana pero también la importancia de las cifras justamente de visibilizar estas desigualdades yo platicándoles un poco de estas desigualdades por razones de género principalmente digo el tema que nos trae aquí es obviamente el reto tan 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 challenging de la productividad o sea tenemos las cifras que entre el periodo entre 1960 y 2019 la región creció más rápido en temas de mano de obra años de espolarización y capital crítico pero dentro de estos elementos el crecimiento en productividad fue el factor más recalado en contraste con las economías emergentes y avanzadas de Asia que crecieron entre 1.4% y 2.3% respectivamente la región solo creció el 0.06% y esto tiene obviamente profundas repercusiones negativas en el nivel de vida y en la riqueza nacional en sí mismo si se hubiera mantenido este ritmo de productividad de las economías emergentes en Asia nuestro PIB al menos en 2019 hubiera sido 3.6 veces mayor y nuestro PIB per cápita se hubiera situado al 90% del nivel de Estados Unidos en contraste con el 25% que registramos en ese mismo año todo lo que apunta que la región obviamente debe mejorarlos a poder que conducen a una mayor productividad y yo quiero enfocarme en dos específicos o retos específicos que se interseccionan también con los retos en las desigualdades de género uno que tiene que ver el tema de los desagos en educación en la región donde a pesar de este incremento de capital humano y que algunas brechas de género se han revertido en acceso a años de escolaridad o completar años de escolaridad tenemos todavía un reto grave persistente de retos en la calidad de educación algunos resultados en pruebas estandarizadas muestran que en la región tenemos los resultados más bajos en pruebas de matemáticas en ciencias y al mismo tiempo esto se vincula con este reto donde las niñas y las mujeres y las adolescentes se encuentran subrepresentadas en campos de ciencia tecnología matemáticas e ingeniería donde a pesar de que ya las mujeres representamos el 60% de las graduaciones universitarias y educación terciaria es solo de este porcentaje 30% se relacionan con campos sostenibles y esto obviamente contribuye a retos de segregación en el mercado laboral y a que la brecha salarial de género continúe persistente el otro reto que me quiero enfocar es lo que tiene que ver con el acceso a igualdad en oportunidades económicas y aquí creo que la palabra clave es igualdad ya veremos un poco de cifras más adelante porque aunque igual han habido avances en el acceso a la participación laboral de las mujeres por esta problemática de segregación las mujeres tienen que estar más representadas en sectores que son más remunerados el 30% de las mujeres trabajan en sectores por ejemplo asociados a cuidados entre educación salud y trabajo doméstico encontrándose con solo un 6% de los hombres que se encuentran ocupados en este sector todo esto se amplía si le agregamos una mirada interseccional donde las brechas son más graves que son mujeres indígenas mujeres afrovesolientes mexicanas o mujeres con algún tipo de discapacidad el acceso a un empleo de calidad para mujeres indígenas todavía es un reto y estas también se encuentran mayor representadas en el sector de trabajo doméstico no remunerado y tienen también muchos retos de acceso al financiamiento que no me va a dar tiempo o tocarlo en esta en esta ocasión pero creo que también era uno de los retos que está presente tanto en el tema para los inmigrantes y refugiados como para el tema de los accesos a las mujeres y a los vulnerables a temas de mejores oportunidades de acceso al financiamiento bueno respecto a las brechas de género en educación y STEM como les había dicho al inicio en realidad estas en nuestro país se han revertido sin embargo todavía se observan estas preocupaciones de segregación por carreras el porcentaje de mujeres que es menor que el de los hombres en todos los invitadores de educación báltica incluso hasta educación media superior ya hay una tasa de mayor de las mujeres pero si le agregamos la comparación de la región de de la región de Latinoamérica México si se encuentran en estas primeras posiciones de primaria secundaria y educación media superior en este acceso pero no es el caso en educación superior donde aquí ocupamos la última posición y bueno con el tema de de la segregación por carreras de STEM en el país aproximadamente solo dos de cada diez mujeres egresadas en educación superior son egresadas de estas carreras comparadas con 4.3 de cada diez hombres y esta producción ha permanecido constante en el largo del tiempo aquí hay también un tema relacionado con esto tiene que ver con la educación y formación técnica profesional o B por sus siglas en inglés que ya cada vez hay más evidente que este tipo de educación juega un papel central en asegurar la alineación entre educación y trabajo y poder hacer una transición más exitosa al mercado laboral ya tanto para la recuperación económica del empleo y en general sin embargo en el país y en la región esta modalidad educativa todavía es percibida como una educación de menor prestigio o calidad y se trata la consideran como una opción solo para aquellos estudiantes que no lograron acceder a una educación universitaria o jóvenes de familias con menores ingresos sin embargo en sintonía con estas aspiraciones de transformar la matriz productiva en varios países de la región incluido México justo se ha reconocido la necesidad de transformar la educación técnica profesional para poder revalorizarla adaptarla al contexto promover y desarrollar condiciones de infraestructura que permita mejorar su oferta y también abrir nuevas ramas que ahorita están siendo mucho mayor demandadas por el mercado como la informática la robótica los análisis de ciencias de datos inteligencia artificial agroindustria 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 y bueno hay un fin de ejemplos que están surgiendo muy demandadas por la industria que la educación técnica profesional puede puede cubrir ahí un espacio y en un estudio que combina análisis de información cuantitativa con recolección de análisis de encuestas y entrevistas se observa que en el caso de México no hay un problema de acceso a la educación técnico profesional las mujeres tienen el mismo acceso de hecho han superado un poco eso pero se observa la brecha en el campo de estudio en el campo de estudio de STEM y aquí nada más un ejemplo es que por ejemplo en el caso de los nuevos ingresos en educación técnica profesional o técnico superior universitario la brecha más amplia se observa en ingeniería monocultura y construcción y bueno aunque esa ha ido un poco disminuyendo en los últimos años esta razón permanece pues amplia en el tiempo y ya hay muchas oportunidades de cómo fomentar en reducir esta brecha si ya no hay problema de acceso entonces cómo transformamos en que las mujeres puedan elegir más estos campos de estudio en este mismo estudio que contaba hay y en otros hay evidencia que apunta que son diversos factores que conducen a la desigualdad entre hombres y mujeres para escoger la modalidad de educación técnico profesional y un campo de estudio en STEM en este estudio que les comentaba anteriormente se identifican cuatro factores que tienen que ver con la falta de educación vocacional con enfoque del ciclo de vida en México la tenemos a partir de la educación media superior pero creemos que hay una oportunidad de empezar desde la educación básica con estas orientaciones que a su vez se vinculan con el factor dos del aspecto cultural y roles y estereotipos de género como desde educaciones tempranas con una orientación vocacional con perspectiva de enfoque del ciclo de vida podemos contrarrestar estos estereotipos iguales de género también significa el factor económico la educación universitaria es un cara hay estudios donde la educación superior pública a veces es regresiva por el tipo de acceso que tiene pero bueno otra vez esto tiene que ver con que la percepción de educación técnico profesional le eligen solamente las poblaciones de menores ingresos y el otro factor es también la falta de capacitación de docentes que esto también va en línea con el factor uno que es la falta de educación vocacional con perspectiva del ciclo de vida y que también abona a perpetuar estos estereotipos de género justamente relacionado con el factor dos con los estereotipos en algunos de las entrevistas mencionaban explícitamente este desafío desde la perspectiva de sus diferentes sectores resaltando justamente que además lo que comentaba las interseccionalidades son más profundas en generar estas brechas esos estereotipos están más arraigados en zonas rurales y en zonas indígenas pasando al otro tema sobre la igualdad de acceso a oportunidades económicas bueno en una nota técnica esperemos lanzar muy pronto hicimos un análisis muy exhaustivo de la evolución de varios indicadores de participación laboral de la economía en México y vemos justamente cuando la evolución de la participación laboral de las mujeres ha aumentado la brecha de género se ha reducido en seis puntos porcentuales digamos en los últimos años sin embargo la brecha de género se mantiene en 30 puntos porcentuales con los últimos datos de la 9 de 2023 veamos que la tasa de la evolución de participación laboral si aumenta pero la brecha pues no igual o sea casi que en estos últimos 13 años el panorama pues no ha cambiado mucho en ese sentido ¿no? y si hace un por entidad federativa ¿no? obviamente no se muestra que los estados de futuro registran las brechas más amplias ¿no? con los cambios más pequeños entre 2020 y 2023 ¿no? también un poco desagregando por algunas características sociodemográficas vemos les digo trato siempre de hacerlo todo en positivo ¿no? la brecha de género en las áreas rurales se ha reducido en siete puntos porcentuales ¿no? que esto ha sido mayor en el cambio que se ha presentado en las zonas urbanas ¿no? por estado civil se observa una reducción en la brecha para las mujeres casadas de ocho puntos porcentuales ¿no? pero bueno cuando vemos el indicador de la brecha de género pues es alto ¿no? cuarenta puntos porcentuales por ejemplo para este grupo ¿no? por grupo de edad las mujeres de treinta cuatro a cincuenta y cuatro años son las que más han avanzado en la reducción de esta brecha por grupo etario y claramente las mujeres que tienen mayor nivel educativo ¿no? registran una mayor reducción de la brecha pero bueno seguimos hablando de estos rangos entre bueno dependiendo de las variables cuarenta puntos porcentuales y cuatro puntos porcentuales en esta en esta misma nota técnica hicimos un análisis de los cohortes de nacimiento de hombres y mujeres nacidas entre mil novecientos cuarenta y cinco y dos mil ocho y este los resultados muestran que no hay un cambio generacional entre cohortes en la participación laboral de empleo y empleo formal sino que más bien los cambios se observan en los movimientos a lo largo del ciclo de vida por eso cuando hablamos de estas desigualdades de género o estas políticas para promover la reducción de desigualdades de género en diferentes sectores es muy importante incorporar este enfoque de ciclo de vida porque hay transiciones que para las mujeres son mucho más relevantes esta transición a la educación de vida superior esta transición al primer trabajo esta transición cuando se esmala que hoy te voy a hacer y bueno a qué se refiere esto que el efecto cohorte literalmente muestra un incremento si en la participación laboral de las mujeres que nacieron en 1965 aunque este se encuentra en 30 puntos por debajo de la participación laboral de los hombres entonces digamos que mantengamos digamos como que eso realmente los cambios principales son en estos digamos como que en estos momentos en estos momentos de la vida ¿no? o así que en los cambios en los cambios de la vida ¿no? lo que hablaba ¿no? de estos bueno milestones ¿no? o o puntos puntos pivotes ¿no? en la transición de las mujeres ¿no? para las mujeres la maternidad marca un antes y un después en la disuvida profesional ¿no? la llegada de niños menores de cinco años amplía la brecha laboral de género entre un 28% a un 40% con estimaciones de la visión ¿no? y a este fenómeno se le conoce como penalización por maternidad ¿no? en el estudio que hicimos para México en esta nota técnica hicimos igual una estimación para calcular los efectos marginales de tener justamente niños pequeños en el hogar ¿no? y esto indica ¿no? que tercer persona de tener personas de edad en el hogar tiene una correlación negativa con la probabilidad de trabajar y posibilidad y positiva con la probabilidad de ser económicamente inactiva de las mujeres principalmente al grupo de edad de menores de cinco años de edad ¿no? cuando no hay personas en esta edad la probabilidad de las mujeres para que sean para trabajar aumenta ¿no? y este resultado no se observa para los hombres ¿no? al contrario es literalmente lo opuesto ¿no? para los hombres hay una asociación positiva entre su participación laboral o probabilidad de trabajar el tener hijos de menores de cinco años de hogar viviendo en su hogar y esto pues no se mantiene para las mujeres ¿no? otra parte de la evidencia que bueno que también esos datos son en línea ¿no? con otro estudio que también se hizo en el BID es que justamente documenta por ejemplo que en los hogares ¿no? donde reside una una abuela ¿no? en los hogares donde no reside una abuela la tasa de desempleo para las mujeres puede ser hasta más de 2% más alta que las mujeres ¿no? entonces cuando hacemos un SININ con todas estas combinaciones de características vemos que hay pues diferentes cuestiones que podríamos avanzar ¿no? con diferentes tipos de políticas y bueno esto obviamente hace todavía más fuerte ¿no? el argumento ¿no? sobre pues la necesidad ¿no? de avanzar en estos sistemas de cuidados que vemos que esto es suficiere mucho en la participación laboral de mujeres con hijos en edad escolar ¿no? la siguiente otra otra indicador tiene que ver con la brecha salarial ¿no? hay muchas estimaciones respecto a la brecha salarial ¿no? yo aquí bueno traigo unas de la 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 con respecto al salario promedio mensual ¿no? los datos dan cuenta que la brecha de género ha permanecido relativamente constante en promedio en promedio las mujeres solo ganan el 77% del salario de los hombres ¿no? y si igual se hace un sumín por estado obviamente hay una mayor brecha en Yucatán ¿no? ah no perdón menor brecha en Yucatán y una mayor brecha en Chiapas y esto es interesante ¿no? porque ambos estados son parte del sur sur este ¿no? entonces ¿cuáles han sido las estrategias o cuáles han sido esas políticas que el estado de Yucatán ha implementado para reducir esta brecha salarial ¿no? que es la menor brecha salarial en el país ¿no? perteneciendo a un estado del sur cuando Chiapas tiene igual bueno la brecha mucho más mucho más amplia ¿no? y bueno obviamente esto quiere decir que por cada 100 pesos que gana un hombre las mujeres solo ganan 77 pesos sobre el uso de tiempo ¿no? y eso también asociado un poco al tema de cuidados ¿no? hacer un análisis de los datos de uso de tiempo se observan asimetrías claras ¿no? en el trabajo no remunerado el cual ha permanecido casi constante en las mujeres en que bueno estos además utilizan los datos de la impuesta nacional de uso de tiempo que tenemos ahorita un poco antes pero más comparables entre 2004 a 2014 y 2019 y ya va a salir pronto la red esperemos de 2023 a 2024 aquí bueno estos datos nos dan cuenta que la brecha de género en el trabajo no remunerado es de 25.6 horas en promedio ¿no? que esto o sea 25.6 horas las mujeres dedican más tiempo ¿no? a este a este tipo de a este tipo de datos digo muchos no hago porque sé que varios de aquí los colegas conocen estas cifras pero bueno para mí siempre es importante visibilizar que estas brechas existen ¿no? que afortunadamente en México tenemos una buena fuente de información desagregada por por sexo ¿no? y por diferentes condiciones sociodemográficas ¿no? pero si no las visibilizamos si no las medimos es muy difícil hacer el caso de por qué esto es relevante ¿no? para para atacar ¿no? por lujos por lujos de población aquí otra vez vemos ¿no? estas ampliaciones ¿no? cuando vamos agregando las capas de ubicación geográfica en áreas rurales ¿no? de mujeres inactivas ¿no? y por ejemplo ¿no? si son tratadas ¿no? o en unión o en unión esto nos lleva justamente ¿no? al tema de pues tanto para la participación laboral ¿no? como en la brecha salarial la la importancia que ha tomado en el país hacer el caso de tener acceso a servicios de cuidado de calidad ¿no? las disparidades de los indicadores del mercado laboral de las mujeres reflejan justamente este impacto negativo de la sobrecarga del trabajo doméstico de cuidado no remunerado limitando el acceso a oportunidades económicas ¿no? igual en esta nota técnica nosotros hicimos un ejercicio de simulación estimando la asociación entre la oferta de servicios de cuidado ¿no? y la participación laboral de las mujeres en México con datos de la última y para para el grupo de las mujeres de 25 a 54 años ¿no? que cuentan con acceso a servicios de cuidado infantil tendrían 12.1 puntos porcentuales más probabilidad de participar en el mercado laboral en comparación con aquellas mujeres del mismo largo de edad que no tienen acceso a servicios de cuidado infantil esto es con el modelo base ¿no? controlando por diferentes características sociodemográficas esta probabilidad aumenta ¿no? a 13.2 puntos porcentuales ¿no? de pues de las mujeres ¿no? si son dependiendo desde el nivel educativo de la educación geográfica ¿no? de la edad de los residentes ¿no? que viven en el hogar pero bueno igual es parte de seguramente muchos ejercicios de estimación y simulaciones sobre cómo o sea poder tener acceso a servicios de cuidado ¿no? al menos ¿no? para hacer servicios de cuidado de 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 menores ¿no? de de 0 a 5 años de edad hay un efecto positivo ¿no? en la participación de las mujeres y bueno este es básicamente un resumen de justamente ¿no? de las principales barreras ¿no? que bueno pues existen ¿no? y que inciden tanto en la participación económica de las mujeres en la fuerza laboral ¿no? pero también en la brecha salarial y bueno cómo pues existe todo ¿no? o sea tener mayor edad o sea dependiendo de la localidad en la que vives ¿no? la presencia de niños pequeños en el hogar estos bueno factores culturales estereotipos de género ¿no? la segregación ocupacional vinculada ¿no? con la baja participación en carreras en carreras STEM y bueno obviamente para cada una de estas barreras o factores podríamos generar formular acciones específicas que abonen ¿no? a la organización de estas lecciones dentro del BID bueno nada más nada para hablar puro de cifras pero bueno un menú de las estrategias implementadas por el BID en el caso para la reducción de la brecha de género en educación STEM ¿no? y educación técnica profesional ¿no? se está trabajando juntos ¿no? en tener una nueva visión de los sistemas de desarrollo de habilidades ¿no? que sean un motor de crecimiento productivo y desarrollo sostenible ¿no? pero que haya una comunicación y alineación con el sector productivo ¿no? entonces este de algo de que la educación técnico profesional es de menor valor es algo que sí debemos trabajar en desarraigar en la región ¿no? no es una educación de emergencia ¿no? es una oportunidad para no nada más cerrar brechas ¿no? pero también para transformar las matrices productivas de los países ¿no? y las economías ¿no? y en ese sentido como parte de los esfuerzos en esta área desde 2019 se creó el fondo multidonante para la transformación de la educación técnica profesional de América Latina y el Caribe que ya llamamos fondo TIBER con donaciones de Alemania y Suiza ¿no? y a través de este fondo se han impulsado diversas iniciativas que ofrecen soluciones con características innovadoras en al menos algunos de los desafíos de los sistemas de formación de habilidad de la región ¿no? en todas estas iniciativas que de hecho luego los invito igual a consultar la publicación es un dossier ahí abajo está la referencia pero justamente ¿no? estos proyectos son digamos un compilado de ejemplo de cómo los sistemas de habilidades pueden hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades que brindan acceso a las poblaciones más desfavorecidas de la región incluyendo las mujeres los pueblos indígenas las descendientes personas con discapacidad personas de la población LGTBI y bueno todos los beneficios que conlleva tener una región más diversa en el mercado laboral y productivo ¿no? este es un pequeño dato de estas intervenciones ¿no? digo igual ya por el tiempo para jurar los invito a consultar el dossier aquí traigo cuatro ejemplos que incorporan claramente un componente de género desde su diseño que además otro elemento de estas intervenciones es que pueden llegar a ser escalables ¿no? entonces eso es un factor clave para estas intervenciones igual como parte de estos esfuerzos digo no está en las slides pero justo de la mano con mi colega que ya está sentado a casa Fernando estamos desarrollando el modelo de la fecha de transformación exclusiva para el desarrollo de habilidades en múltiples sectores ¿no? y aquí lo que buscamos es justo identificar grupos de interés ¿no? jóvenes a mujeres las personas con discapacidad que todo esto variará según el sector la industria y la ubicación y para cada uno de estos grupos desarrollar perfiles específicos por sector industria con este enfoque de ciclo de vida ¿no? un ejemplo concreto de esto se relaciona justamente ¿no? con el questionamiento de las mujeres como en esta parte de la transición verde ¿no? integrar las emisiones sociales en la transición verde es clave para lograr un mejor modelo de desarrollo vimos en las intervenciones anteriores justamente que las mujeres son los grupos más afectados por temas de vulnerabilidades de cambio climático ¿no? y aquí también se intersecciona en que esta oportunidad de los empleos verdes ¿no? o habilidades verdes que está incrementando la demanda actualmente se concentra en sectores que están dominados por los hombres ¿no? entonces aquí hay una oportunidad como ya no la hubo en el TEM pero sí desde las mujeres hacer como este primer posicionamiento de transicionar a este tipo a este tipo de sector ¿no? y para la última nada más el ejemplo de bueno parte de las estrategias que implementa el BID para la reducción de las brechas económicas de género ¿no? desde el 2016 el BID junto con el Foro Económico Mundial y ahora también la agencia transfecha de desarrollo implementan lo que se le llaman seradores de género ¿no? o iniciativas de paridad de género aquí le llamamos y estos dos modelos de colaboración público-privada de alto nivel que apoyan a los países con medidas concretas específicas para alcanzar tres objetivos aumentar la participación laboral reducir la derecha salarial y aumentar las mujeres en los puestos de liderazgo ¿no? un poco de lo que ha apoyado las iniciativas por ejemplo es que en el marco de la IPEJ en Costa Rica se lanzó el piloto Zane Ganes ¿no? con el apoyo del BID el Fondo de Innovación de Desarrollo Infantil Temprano la Alianza Empresarial para el Desarrollo y United Way y este proyecto contribuyó a posicionar la corresponsabilidad empresarial como una estrategia de sostenibilidad para la calidad y atención de los cuidados de la primera infancia y desde julio 2022 ocho empresas de gestos privados se han establecido sistemas de copago para la sociedad sustituir parcialmente el costo de los servicios de cuidado en la primera infancia de sus empleados ¿no? y bueno hay varios ejemplos también de varias publicaciones respecto a la iniciativa de paridad de género pero bueno hasta aquí hicieron mi intervención me pasé un minuto y a ver si este minuto es para para las preguntas y respuestas gracias 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 mientras organizamos un poco las preguntas que te voy a dar a necesitar Tina solamente si tenés alguna referencia si México es un caso especial en la región o no y en que porque vos hablaste de grandes brechas de tierra pues México genera relativamente pocos graduados TEN y sabemos que las mujeres son la mitad al sumo ¿no? de los que se se trata de cuatro en formación profesional o terciaria también hay un tercio de los graduados esas cosas que que en México son un tema importante son muy pares en el resto de la región y si así fuera hay alguna aplicación de eso la pregunta fácil creo que más bien estas brechas en particular en STEM y en México profesional creo que es algo generalizado en la región ¿no? o sea eso es algo que visibilizamos lo que no es tan generalizado en la región por ejemplo es esta brecha de la participación laboral ¿no? es la más amplia de la región ¿no? digo aunque ha crecido otra vez este indicador pero estamos entre los países no sé si ya es el último lugar ¿no? respecto a este indicador creo que igual cuando acaba de publicarse ¿no? el informe que nace el foro de la región comercial ¿no? el índice de género o sea creo que en el global no estamos tan mal pero si hace un índice de acceso a participación económica ¿no? estamos en 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 hay 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 digamos problemáticas comparables con países como el tema de STEM ¿no? el reto de cómo reposicionar la educación técnica profesional pero hay otros retos más específicos ¿no? o exacerbados que tienen que ver con el tema de la participación económica bueno eh preguntas de la audiencia este tomamos tres y hacemos otra ronda después tengo alguna para leer también Juan Pablo ¿quieres empezar? quería preguntarte sobre si habías analizado estamos viendo el caso de la tasa de feminidad en México y en general en América Latina los últimos datos en la Ciudad de México muestran que ya eh las mujeres tienen menos de un niño por persona no por mujer eh puede ser que tengamos un diccionario en los próximos años décadas donde se soluciona esa participación aumenta la participación de la mujer pero pero no por las razones que deberían ser digamos otro problema de la vez más bien eh la participación bueno va a transicionar ya no vamos a tener niños que tienen seguridad vamos a tener adultos mayores que cuidar entonces eh la problemática de acento a la participación laboral para las mujeres con esa sobrecarga de cuidado persiste ¿no? simplemente el grupo para pobracionar la vida va a cambiar ¿no? eh en el modelo de hecho se incluye muy buena presencia de de adultos mayores de 75 años y más pero sí la trata de profundidad disminuye pero eh y vamos y estamos transitando a términos de la región de más de 20 años sí y gracias Arturo para la gente de la primera pregunta para Giovanni porque tengo dos para la ley Giovanni ¿cómo nos vinculamos a estos programas de empleo para los refugiados? porque la verdad es que hay una tasa de eh arrobación de 6% y sería maravilloso en muchas de nuestras empresas hay unas que tienen 40-50% entonces alguien que quisiera tener una vinculación mucho más cercana menos rotación pues sería ideal además de que estamos ayudando esa sería la primera pregunta este y sería ¿cómo cómo nos podemos vincular? y la otra para el grupo del Banco Mundial en el indicador no vi eh un peso específico que se le agregara eh sí Santiago que se le agregara un peso específico a los programas eh de reconstrucción gubernamentales ¿no? por ejemplo el Fonden que lo tuvimos hasta el 2021 y creado desde en el 96 pues ahí eh tuvo una incidencia bastante importante para la recuperación del empleo y y además eh incentivos fiscales laborales etcétera para crear una recuperación rápida Otis por ejemplo donde ya no había Fonden y los incentivos pues fueron mucho más limitados hicimos una conversión laboral pero no provocada por el gobierno sino por la propia necesidad donde los meseros camaristas y demás se convirtieron en trabajadores de la construcción para mantener alguna gracias ¿puedo? 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 Si le enviamos un guión lápida los que le digan que están justo frente tuyo Florian y Patricia pueden cambiar los números aprovecho para decir una de las partes que creo que podemos mejorar el programa es el matching o sea ser un poco más digamos sofisticados en hacer el matching antes que las personas llegan a mirar y ahí empezamos a mirar qué tipo de trabajo podrían hacer si no miramos sus calificaciones su preparación su experiencia previa dónde poder hacer este encuentro y esto ayudaría también a llenar mejor las necesidades también no tener una persona que está calificada por una cosa y terminando trabajando trabajar en otra pero sí antes de salir los cambios de contacte y muchas gracias por el interés en el caso sin sumarse respecto al programa los efectos que capturamos y que estamos mediendo consideran todos estos factores como parte de la economía o sea tomamos datos del 2000 al 2020 cuando el FONDE programas afines existían entonces tomando eso en cuenta ese es el número que encontramos creíble con todos los cables que quiere formar etcétera eso es si bien el FONDE ya no existe además México tiene otros programas tiene seguros tiene acceso a mercados financieros la propia deuda o sea un poco lo mencionamos un poco en el paper es que para una municipalidad o sea o una localidad incluso o te ayuda el municipio te ayuda el Estado te ayuda el Estado o te ayuda el Poder Federal y entonces si creemos que para ver esos efectos del FONDE todavía tenemos mucho que esperar si hay estos efectos claros o no y si estas otras políticas alternativas que se están usando en tiendas en seguros en tiendas en deuda compensan un poco que no existe el FONDE como que básicamente es muy para evaluar esto muy pronto para decir pero también me he dicho eso nuestra metodología por eso incluso cortamos hasta el año 2020 porque ahí existía el FONDE entonces lo que tenemos ahí es si quieres no hay un cambio estructural como diríamos en economía no hay un cambio muy radical en el manejo económico hay cosas como el show Agustín el terreno quizás está empezando a inundar más hay cambios estructurales en otros sentidos que vale la pena analizar pero al menos en política económica igual es un buen punto pero claro es como tu su chica gracias estamos en hora pero igual quiero resumir un poco en una de las preguntas que llegaron al chat quizás una primera para ti Santiago nos podés recordar cuáles son los efectos diferenciados más destacados que han visto por tipo de desastre no sé que se concentraba en hidrometeorológicos pero no sé si los otros los dejaron de lado porque eran pocos significativos o si dentro de hidrometeorológico hay algo destacable si tenés alguna reflexión sobre eso desgraciadamente nos juntamos todos o sea hay Lulia y equipo hicieron un mejor esfuerzo en separar qué era qué nosotros intentamos juntarnos porque es como a nivel local lluvia o inundación y aparte nosotros lo vimos literal como es alguien que lo escribe eso está sujeto a todos los errores posibles incluso en fechas o sea lo más chistoso es anecdótico por ejemplo en todo el pepe tenemos una sección muy de evidencia anecdótica con Otis y me voy al atlas y según el atlas Otis duró la emergencia de Otis duró un día bueno en verdad duró dos meses o sea yo me fui ahí al DOF al día de la federación dos tres meses pero según el atlas tiene dos días un día entonces hay mucho human error que nos hizo un poco no explotar tanto y una última gracias una última también resumiendo para tu Rani así si tenés que responder sin tiempo para pensar ¿no? ese arte que usted tiene yo sé que hay una cuenta grande que muestra los beneficios fiscales que tiene un programa con un costo limitado ¿no? pero si tuvieras que decir así rápido ¿cuánto demora? ¿quién paga por el proceso que va desde la solicitud de refugio hasta la naturalización de la persona? o sea el problema resuelta para la familia digamos los chicos de la escuela la madre trabajando o el padre trabajando o sea tiempos costos y tiempo ¿qué dirías así rápido? tiempos me me aprevo decir hasta la solicitud de naturalización después el proceso de naturalización puede ser largo puede ser más más complicados cuatro a seis meses el proceso de evaluación de los casos y después del proceso de inclusión e integración con otros dos meses entonces yo diría que digamos que entre seis ocho meses del momento la persona llega a México el momento que está sentada en su casa trabaja todo está en el momento de documentación de inclusión los servicios básicos seis ocho meses nosotros nos quejamos mucho todo nuestro socio a ser más rápidos pero cuando comparamos este tipo de periodos a otros países es la velocidad de la luz entonces ¿quién paga? no el costo es caro esto sí tengo que ser honesto es caro y lo estamos pagando nosotros el acuerdo en este momento está subsidiando este proceso de acompañamiento individualizado en una manera que una vez que es logrado trasladar en una política pública se tiene que certificar y tiene que ser la persona que hace mucho más sola porque este acompañamiento sí cuesta mucho entonces creo que esta sí es una parte una parte en este momento para nosotros nosotros no tenemos recursos son los demandas que nos financian anualmente hoy estamos en un momento muy importante porque es un programa que si se logra simplificar y que sea menos caro y que las personas puedan transitar en este proceso solas puede volverse una política pública exitosa si no pasa esto y nosotros dejamos de decirle cómo se hace el riesgo es que se caiga entonces estamos en un momento un poco en el trabajo bueno muchísimas gracias a todos como decía Gloria vamos a retomar en agosto nuestra serie de seminarios así que nos esperamos en este momento muchísimas gracias gracias chao gracias Gracias.